Budapest y las zonas rurales, dos mundos opuestos en Hungría. Muchas personas permanecen conmocionadas en la capital, mientras los húngaros que viven en ciudades y localidades más pequeñas están muy satisfechos con el triunfo de Víctor Orbán en las elecciones generales. Estoy deprimido, pensé que obtendría la mayoría, pero lograr dos tercios de los escaños en el Parlamento me sorprende, declara este ciudadano. Los mensajes de Fidesz fueron tan contundentes en los últimos meses que no deberíamos extrañarnos, afirma otro. Estoy muy satisfecha y no sé por qué la oposición no entiende que la gente en este país no quiere un cambio de gobierno, declara esta húngara. Estas elecciones confirman el éxito del gobierno a la hora de dominar los medios de comunicación y difundir noticias falsas, señala este último. Los analistas políticos consideran que es bastante fácil entender por qué se ha producido esta situación. Para ellos, ni el ultraderechista partido Jovic ni la izquierda supieron ganarse al electorado de las zonas rurales. El Jovic no pudo hacerlo y el Partido Conservador Nacionalista, Fidesz, se erigió en El Salvador en esas zonas, declara el analista político Atila Yuhas. A las personas con menos recursos económicos no les desagrada la política del Fidesz. Su temor a la inmigración es mayor que los diferentes casos de corrupción y malversación en la clase política. Los resultados de las elecciones húngaras muestran que la brecha entre Budapest y las zonas rurales es profunda y que al parecer esta situación empeorará en los próximos años.